La semana pasada se conoció un reporte de la empresa ERM, contratada por el concesionario chino del canal interoceánico HKND para realizar una consulta con la población que se encuentra ubicada en la ruta canalera. Según el informe de ERM, unas 5.000 personas participaron en diversos encuentros en Rivas, Ometepe, San Miguelito, Bluefields, Nueva Guinea y Managua, y coincidieron en que su principal preocupación radica en el destino de sus propiedades, así como en el proceso de expropiación y el precio en que serían compradas sus tierras. Y aunque ERM sostiene que la mayor parte de la gente quedó satisfecha con las respuestas brindadas en esta consulta, en realidad el clima de incertidumbre no solo se mantiene en muchas partes, sino que en algunos municipios del departamento de Rivas, este sentimiento está pasando al reclamo activo y la protesta. Ismael López estuvo el viernes en Buenos Aires, Rivas, con un equipo de esta semana y nos cuenta la historia. La comunidad indígena de Tolesmaida es el punto de salida de la primera marcha contra el canal interoceánico. La meta es la alcaldía de Buenos Aires, en Rivas. A lo largo de tres kilómetros, los ribenses no paran de gritar consignas. Los organizadores calculan que 200 personas se unieron para manifestar un reclamo común. En primer lugar, exigirle a las autoridades de gobierno que le den respuesta a la población, porque ellos fueron electos con el voto de estas comunidades. Son comunidades humildes. Y nosotros lo que queremos con esta marcha es que salgan y le digan la verdad a la población que lo eligió a ellos. Le está pagando el gobierno a ellos. Le van a pagar mejor. Que digan de una sola vez que van a vender. La gente exige certeza sobre sus propiedades. Días atrás, funcionarios chinos, acompañados por efectivos del ejército y la policía, irrumpieron en sus hogares midiendo sus casas. El censo involuntario fue interpretado como la antesala de la expropiación. Uno de los puntos es, digamos, la penetración de los señores chinos, que están llegando a nuestro territorio sin pedir ninguna actualización y acompañados del ejército. Entendemos que sí es un proyecto para una obra nacional. Entonces, ¿por qué ese acompañamiento de soldados del ejército de Nicaragua invadiendo nuestros territorios como el Menco, Toles Mayda, el otro sitio que le llaman Santo Domingo y otros sitios también que son indígenas? En Toles Mayda ya hicieron presencia. Pero ¿qué es lo que sucedió? De que una mayor parte de la población inmediatamente los repudió y les dijo que no querían chinos ni en Toles Mayda ni en Nicaragua. Lo que exigimos realmente es de que nos dejen tranquilos, que respeten nuestras propiedades, porque ese es el futuro de nosotros, esos son los sueños de nosotros, los sueños de nuestros hijos. Y entonces, prácticamente estamos en una zozobra. Las molestias no tienen matiz político. Como sandinistas, ¿qué somos? Yo vengo de una familia sandinista desde las raíces. Las características camisetas que reparte el gobierno se distinguían entre los que protestaban. ¡No queremos chinos! ¡No queremos chinos! Somos hermanos nicaragüenses. ¿Por qué unos asiáticos van a venirse a apoderar de nuestro territorio? Aquí ustedes saben que han existido los chinos. Nuestro hermano nicaragüense que derramaron su sangre y que las madres nunca volvieron a ver a sus hijos. ¡Ah! ¿Y por qué ahora nos quieren venir a desalojar? El municipio de Buenos Aires está a más de 10 kilómetros del río Las Lajas, lugar donde desembocaría el canal. Esa es la área más rica de lo que es el departamento de Rivas. Tenemos nuestro lago, tenemos la belleza de la isla de Ometepe, que es Oasis de Paz. Tenemos una vista lindísima, lo que es nuestro gran lago de Nicaragua, el Cocibolca, que nos heredó nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, entendemos que es obvio que para ellos es lo mejor que pueden llevar de lo que es la parte del Pacífico y el sur de Nicaragua. La ley 840 es clara. La ley 840 establece que ellos pueden ocupar cualquier territorio de Nicaragua, siempre y cuando sea para el interés del canal. Entonces, ahí es donde se habla de los subproyectos. La costa de Tolesbaida, la costa de Buenos Aires, son 27 kilómetros de costa y son costas lindísimas. Imagínense que desde Ocho Mogos hasta Urajuelo, los jóvenes han visto que los mapas que anda el personal chino son grandes hoteles y ciudadelas las que se van a construir ahí. Buenos Aires alberga el Valle de Rivas, la superficie más plana de la región aledaña al Gran Lago. La presentación sobre la ruta del canal ejecutada por HKND en Managua estableció que allí pretenden construir un aeropuerto internacional. Mi tierra está ubicada en Tolesmaida, el sector de la Cruz Verde. Nosotros somos productores plataneros y producimos leche, lácteos. Y a veces, cuando está mala bastante la situación, lo ponemos a pescar, trabajamos en la pesca también. La preocupación de nosotros es que estos chinos andan midiendo nuestros terrenos y llegaron con un varón ahí, con un uniforme, llegan con un uniforme. Y lo otro que no nos gusta a nosotros es que llegó un abogado, mandado por Daniel Ortega, diciendo que esas tierras van a ser desalojadas y midiéndole los pedacitos que solo le van a pagar las mejoras. Los organizadores de la protesta se quejaron de que el oficialismo pretendió boicotearlos. Ayer por la tarde yo me encontraba aquí en Riva cuando mi hermana me llamó y llegó el capitán, llegó la secretaria política y diciendo que esto era de la derecha, que eran liberales los que andaban aquí. Y ellos le dijeron que era sandinista, son todos los sandinistas los que andan luchando por nuestros terrenos, dice. Entonces le dijo el capitán, él, que muy amigo mío es el capitán, le dice, ustedes lo que son son unos males agradecidos, dice. El gobierno le ha dado caza, le ha dado cerdo, le ha dado vaca, gallina. Sí, le dice una hermana mía, lo ha dado, es cierto, pero nosotros lo hemos pagado. Nosotros hemos visto que la policía está trabajando como un operador político. El teniente Bosco Orozco en Santo Domingo Piche, la primera reunión que tuvimos, donde llegaron aproximadamente 250 personas, él después expresó ahí a la población que no se dejaran engañar por la derecha, que la derecha los engañaba, que el comandante y la compañera no los iban a dejar desamparados. Miramos una intención de parte de la policía, ¿verdad? Que no está realmente con la neutralidad que debería de tener. Esa es una de las principales preocupaciones que tenemos. La población se siente amenazada. ¡No queremos, no queremos! Al final de la jornada, la marcha no llegó a su destino. Una primera valla de policía fue rebasada por los pobladores. ¡Voy quieta, milita! Una segunda valla estaba integrada por los más altos mandos de la policía de Rivas. La encabezaba el jefe de la zona, comisionado mayor Sergio Gutiérrez. ¡Voy quieta, milita! 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 Después de algunos conatos de violencia que no pasaron a más, la marcha llegó a su fin. Lo que queremos es no vender nuestras tierras, porque allí nacimos. Ni con los liberales, ni los conservadores. Solo vamos al frente. No nos dejaron concluir con la marcha, ya, porque se vinieron desde dos cuadras para allá, se pusieron, hicieron un vallado y no dejaban que la gente... La gente está aquí porque la gente se logró cruzar la valla. Si no, si la gente no se ha cruzado, no nos dejan llegar hasta aquí. Entonces, están reprimiendo, porque es mi derecho protestar, es un derecho movilizarme, es un derecho protestar, reprimir si es un delito, que el pueblo no proteste, porque ellos vienen y dicen, no, el pueblo no va a protestar, no los vamos a dejar protestar. Esa es una represión, que no nos dejen marchar. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la justicia de la que tanto habla el gobierno? Vamos a convocar a otras marchas, vamos a convocar a otras manifestaciones. Esto solo es el principio de lo que el pueblo de Rivas está haciendo y está comenzando a hacer. Más después, se van a convocar otras comunidades que se vienen uniendo. Eso es lo que ocurrió el viernes en el municipio de Buenos Aires, en Rivas, en una zona que ni siquiera está ubicada en la ruta del canal interoceánico, sino que más bien sería afectada por uno de los supuestos subproyectos, en este caso, un aeropuerto internacional que se desarrollaría al amparo de la ley canalera. Es evidente que las autoridades locales y las autoridades nacionales no pueden responder ni satisfacer las preguntas y los reclamos de la población, porque ni ellos mismos conocen los estudios de este megaproyecto que se siguen manejando en el más absoluto secreto por parte de la empresa china. De manera que la causa principal de toda esta incertidumbre es la cesión de soberanía que hizo el gobierno del comandante Ortega a la empresa china HKND, detrás de la cual podrían estar los intereses de una potencia extranjera. Y nuevamente, volvemos a insistir en que el gobierno no puede seguir poniendo la carreta delante de los bueyes. No debería permitir el presidente de la República que se haga un censo para expropiar propiedades, cuando ni siquiera le ha presentado al país un solo estudio que demuestre la viabilidad técnica, financiera y ambiental de este proyecto y sus subproyectos. Si el presidente Ortega tiene la autoridad para ordenar, como lo hizo esta semana, que los comerciantes informales, los trabajadores por cuenta propia del comercio, no sean removidos de la rotonda de Bello Horizonte y de las aceras de otros puntos en Managua, entonces, con mucho mayor razón, también debería ordenar que se suspenda el censo de expropiaciones de la empresa china en Rivas, en San Miguelito, en Nueva Guinea, en Bluefields y en otras partes del país, para brindarle seguridad a miles de propietarios. Debería ordenar que se suspenda este censo expropiatorio hasta que se conozca con absoluta transparencia todo lo relativo al canal interoceánico y se presenten los estudios y el financiamiento que demuestren la viabilidad de este proyecto y que la gente y los expertos independientes puedan hacer un balance sobre sus costos y beneficios para el país. De lo contrario, la gente tiene derecho a reclamar que se respeten sus derechos, como lo hicieron en Rivas, a pesar de la intimidación policial y seguramente seguirán protestando en otras partes del país.